La poesía de Nicol en PPO Hola, soy Nicol Salinas Vigio y este es el Espacio Poético de PPO. Hoy toca hablar de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, quien era hija de inmigrantes judíos. Pizarnik tenía una forma muy particular de hablar, algunos dicen que hipnotizaba. Nació con el nombre de Flora, pero en casa la llamaban Buma, y más adelante adoptó el nombre que la identificaría para siempre. Alejandra. Si nos adelantamos al final de sus días en físico, porque un poeta como Pizarnik nunca muere del todo, a los pocos días de su suicidio y por encargo de su madre, dos de sus amigas se juntaron en el departamento de Alejandra de la calle Montevideo, en Buenos Aires, para ordenar sus cuadernos y mecanografiar manuscritos, papeles y papelitos que la poeta mantenía muy bien organizados en la parte inferior de su biblioteca. En 1976, cuando estalló el golpe militar de Argentina y el legado de Pizarnik se enfrentaba a un serio peligro debido a la censura, una de sus amigas, aconsejada por el escritor Julio Cortázar, decide sacar los textos de Argentina. Y otra amiga, Marta Moya, quien fue durante un tiempo pareja de Pizarnik, llevó por barco dos sacos de cuadernos. Algunos documentos, hoy en Paradero Desconocido, se quedaron en Buenos Aires. Después de demoras y extravíos, los sacos terminaron en manos de Aurora Bernardes, quien fue exesposa de Cortázar. Y recién en 1999, por deseo expreso de Miriam, hermana de Alejandra, la mayor parte del legado fue a parar a la biblioteca de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Uno de los poemas de Pizarnik que ahora podemos disfrutar, leer y releer, es este titulado Cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Felizmente, la poesía de Pizarnik pudo ser salvada por sus familiares y sus amistades. Este fue el espacio poético de hoy. Recuerda que si te ha gustado, puedes compartirlo. La poesía de Nicol en PPO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!